Bien, chicos, buenos días. Después de este break que hemos tenido de diez minutos, vamos a continuar. Y viendo cómo Tanaka empieza a influenciar en el futuro de lo que va a ser Japón, de aquí en adelante, recordar los lazos que tiene Japón con China. Ojo, recuerden ustedes que Japón le gana la guerra. A China. Y otro punto importante es que tienen estrechos lazos comerciales y económicos, financieros también con China. Entonces, de una otra forma, Japón está bien posicionado por encima de China, también militarmente también posicionado como siendo parte de uno de los países que participó en esta Primera Guerra Mundial, que anteriormente se dio el caso. Vamos a ver cómo el traspaso, la influencia de ambos estados dentro de su desarrollo condicionan a cada uno de los países a presentarse en este tiempo. China prácticamente está sometida a grandes inversiones que tiene Japón en su territorio. Ambos concernientes en querer el dominio del Pacífico, de la ubicación estratégica donde está Norita China y prácticamente todo este territorio que es netamente comercial marítimo. Ahora, a eso se va a sumar de que tanto el territorio chino, a comparación de otros estados, está viviendo un tiempo de caos, un tiempo de crisis que va a pasar durante esta parte del periodo entre guerras, no, que va a conllevar a una serie de guerras civiles nacionalistas y comunistas sobre todos. Ahora Japón va a tener que intervenir, al tener pues Japón en su capital invertido en China, va a intervenir en esta guerra civil para contrarrestar estas dos ideologías que se habían presentado en este tiempo, no, ideologías nacionalistas o ideologías comunistas, no, que van a, que va pues a condicionar la situación de China en donde Japón interviene y se va a dar pues periodos, no, en este caso en 1920, 1930, 1910 años, como la intervención de 1927, cuando Chantún, no, en el año 1931, Manchuria, donde implanta un imperio, Títere, en 1932, Shanghái. Entonces, durante este periodo de guerras estamos viendo que primero, Japón está ocupado en los asuntos netamente de buscar una estabilidad económica, financiera, comercial, a China ante el levantamiento de pueblos con las ideas nacionalistas y comunistas, no, que es lo que va a experimentar, no, tanto China va a estar con su crisis y Japón va a estar como el pacificador, no, en la que, en las cuales Japón va a restablecer sus fuerzas en las posiciones de Manchuria, se van a expandir a la parte norte de China, por lo tanto va a crear una sombra, no, en este caso sobre China, y va a buscarla, establecer una relación entre Chiang Kai-she y el gobierno de Tokio, no, ambos. El querer buscar y enlazar un acuerdo va a ser muy importante, no, no, prácticamente el emperador de China va a querer, pues, fumar la pipa de la paz con el emperador de Tokio, para ver cómo se van a presentar ambos en lo que más adelante va a ser considerado como la Segunda Guerra Mundial. Y Japón va a empezar con esta acción, va a marcar los lazos de su expansión en el territorio asiático propiamente hecho. Muy bien, estamos viendo la ambición de un emperador hiloíto, que enmarcó al inicio de, como se dice, la conducción del Estado. Ahora, un talón de Aquiles va a ser el pensamiento nacionalista. Sobre los gobernantes que van a instaurar un gobierno condicionado, una política condicionada a los pueblos. Y el nacionalismo va a surgir el amor a la patria, a la independencia, a su soberanía. Claro que va a ser muy contrario por aquellos gobiernos o estados que posicionen sus ojos ahí. Pero, en el caso de Japón, ¿no? La presión netamente de nacionalistas, lo del pensamiento nacionalista sobre los gobiernos políticos, y sobre todo sobre los hombres de negocio, va a desplazar cierta fiebre militarista impulsada por los productos manufacturados, la fuente de suministro, las materias primas. Por lo tanto, se va a sentir la necesidad de buscar nuevos mercados donde se intercambie de manera comercial la necesidad de muchos productos, y esto se va a volver en la preocupación del gobierno japonés, porque va a generar cierto condicionamiento. Por otro lado, Alemania va a firmar un pacto de Atikon-Niten, en el 25 de noviembre de 1936, que la unía a Japón a la lucha contra la internacional comunista, en el protocolo secreto, en el cual se va a contemplar un tratado de dos potencias, ¿no? Si bien es cierto para el público, va a ser un acuerdo firmado en base a una búsqueda, como se dice. La búsqueda era sumar pueblos a la lucha internacional comunista. Y claro, va a haber otros protocolos secretos por debajo, como se dice, tras bambalinas, ¿no? Lo que se va a pactar acá. ¿No? En lo que se va a pactar, netamente, va a ser entre estas potencias extranjeras, ¿no? A que ambas partes, ¿no? Firmaron un acuerdo con Rusia, ¿no? Sin consultarles su aprobación, en este caso. Y es aquí donde, a partir de esa firma, surge el pacto germano-soviético, de agosto de 1939. Un acuerdo germano-japonés, que va a quedar reducido a la simple comunicación telefónica, del hecho tal que lo hizo el primer ministro, ¿no? Ribbentrop, ¿no? O también conocí una historia como el pacto de Ribbentrop, por su no propio nombre. Y este embajador japonés en Berlín va a causar, pues, una de las primeras incomodidades, ¿no? Ante el gobierno de Tokio, ¿no? Por esta alianza que va a permitir que entre ambos estados se dé un espíritu, que se respete, un respeto mutuo, ¿no? Lo que va a traer consigo este pacto, ¿no? De anticomun-tengüis, ¿no? Para entonces Japón no tenía menor sospecha que pronto se desataría la gran guerra entre Alemán y la URSS, ¿no? O sea que pronto se va a desatar un inconveniente entre ambos. Pero recuerden ustedes que el pacto protege, no protege al menos, el papel de cada uno de los ataques que se van a realizar. Un pacto estratégico, ¿no? Que se va a dar entre ambos, con la finalidad de mantener la calma, la soberanía entre ellos, ¿no? Y Japón, pues, lo firma, sin sospechar que más adelante se va a dar para una situación. A sabiendas de que ambos también, tanto Alemania como la URSS, van a firmar un pacto. Más adelante vamos a analizar cómo se va a este pacto. Por el otro lado, tenemos aún a Japón que va a querer seguir buscando. Su expansión, ¿no? En el territorio chino. Y pone las miras en las indas holandesas, territorio chino. En este territorio van a estar los más grandes centros petroleros, ¿no? Petrolíferos, ¿no? Tanto del caucho latino, entre otros productos más, que se va a beneficiar Japón, ¿no? Y esto va a generar, pues, un condicionante, ¿no? La derrota francesa en Europa con la aparición de Hitler, ¿no? Pero el gobierno de Japón se va a posicionar y se va a ocupar el territorio de Indochina, ¿no? Y el gobierno de Michi va a tener que asumirlo, ¿no? Dejando a los franceses, ¿no? El gobierno civil en prevención de todos los países aliados, ¿no? Por lo tanto, se van a generar una de las primeras hostilidades en este caso, ya que este es un territorio de la colonia francesa. Y el doble propósito de querer adueñarse de estas materias primas, ¿no? Y poder seguir usándolas como el corredor para abastecer a China, que lo va a utilizar en este caso Japón, ¿no? Y que durante esta época hay algo muy importante. China no tiene industrias, y mucho menos material de guerra para participar en la misma. Que era lo contrario que si no tenía Japón. Y eso va a ser un condicionante que se va a dar a este periodo de la historia. Queridos estudiantes, hemos visto una dinastía más, ¿no? Por así decirlo, no tanto dinastía, sino un país, un estado más, que se va a unir a estos estados totalitaristas, y cómo van a ejercer dominio sobre una China sin estructura industrial, bajo dominio, sin punto de organización que lo va a originar a Japón. Pero al haber fijado su punto, su mira, ¿no? En Japón va a ser también, va a llamar la atención de otros estados que también quieren, o aspiran, ambicionan a tener un dominio, control, un control total del Pacífico, ¿no? Que más adelante va a ser el talón de Aquiles, ¿no? Para este territorio de Japón. Vamos a dejar de compartir acá. Bien, muchachos. Vamos a darles unos minutos para que ustedes puedan desarrollar, ya que a las 11 y 10 nosotros estaríamos cerrando. Les voy a dar unos minutos para que resuelvan una práctica. La misma ya está en la plataforma. Para que de repente no lo descarguen, vamos a compartirlos acá a todos en la reunión. Vamos a apuntar el archivo, y aquí en el ordenador lo vamos a compartir. Pues una ligera práctica para que no quede la tarea pendiente. Ustedes también tienen una nota, ¿no? No, 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 no. Y a la plataforma. Y desarrollamos una práctica. Cualquier interrogante, cualquier duda, y a usted, pues, rebobinar nada más lo realizado. Cerramos con el capítulo con Japón, que es el último que en sumarse ha hecho un estado totalitarista. Gracias. Interrogante, cualquier duda, me van comunicando. Sí, para poder ayudarles. Gracias. 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 Son 10. Para que ustedes tengan un 20, son 10. Dos valen cada uno. Fíjense bien lo que van a subir, lo que están subiendo. ¿Cómo están? Gracias. 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 Sí, sí. Gracias. 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 Professor, una pregunta. En la número cuatro y cinco, cuando dice el partido se fundó en, ¿debo poner lugar y fecha? Yo creo que con la fecha es más que suficiente, pero en todo caso pone lugar y fecha. ¿No? Ok, profesor. Igualito a la cuatro, la cinco. Es la cuatro y la cinco. En el caso de la tres, tienen que poner ambos con el nombre y lo que significa, o el traducido. Gracias. 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 ¿Cuántas te faltan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. avanzando ¿Cuántas te faltan? Cuatro En el examen también va a ser para marcar va a ser para marcar y también se va a tener en cuenta las preguntas parecidas a las que estamos haciendo se empapan en cosas que el examen va a ser mucho más rápido ¿Cuántas te faltan? 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 Desarmiento. ¿Se entende ingreso? Sí, sí. ¿Se entende? Bien, muchachos, unos cuantos minutos más se van a cerrar. Se va a cerrar la sala 5, sí, pero todavía en la plataforma tienen hasta las 11 y 15 para poder subir la práctica, sí, tienen 5 minutos más para poder subir. Profesor, ya lo mando. Listo, muy bien. Bien, corroboramos ahí lo siguiente. Primero punto número 1, con esta práctica ya tienen una nota. Extensión no va a haber. ¿Se entiende? Extensión o esta tarea no vamos a dejar. Por ahora, lo estamos desarrollando en la práctica. Y con eso vamos cerrando. Lo hemos explicado durante todo este periodo de lo que es el tiempo de los total caídas. Hemos llegado a Japón y el condicionante de lo que es China, que va a intervenir también. Bien, siendo ya una nación, pues, dominada, por así decirlo. Dominada. Bien, muchachos, vamos a hacer pulgar arriba. ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? No habiendo ninguna, pulgar arriba para poder cerrar lo que es la grabación. Gracias. Gracias.